aquí la vida de ellos este saber que estamos en vivo y saludo a holga alonso dice que puede haber algún tesoro enterrado angélica martínez saludo a sandra méndez hernández este el señor pasó por aquí aquí vamos a mostrar dónde dice la niña y ahí se te ha aparecido nomás una vez o varias otras veces también nada más una vez allí después que se me apareció y ya no se me volvió a aparecer pero entonces tú dime dónde es donde pasó eso y luego aquí estaba como la señora pues aquí se quedaba mi hermano y pues estaba en una nos había dicho me dijo ya después yo iba saliendo me dijo hasta mañana y pues yo le grité hasta mañana y él yo pensaba que ya se había metido y yo él ya se había metido y había cerrado su puerta pero en cuál es la parte sí aquí está aquí yo iba cerrando así la puerta cuando que oye que los perros así ladran y pues me agaché así y me asume y así en una mejericó vive y pues ahí estaba la señora que le di oye mándale saludos a la gente que comparte los vídeos de una familia sin nada en este caso los vídeos de ustedes agradecen es porque porque es un gran apoyo para lo que estamos realizando un ejemplo en caso tu fiesta muchas gracias a la gente que nos está apoyando y que está compartiendo los vídeos y no olviden seguir a el show del chango oficial y denle like y compartan más para que nos ayuden más y gracias a toda la gente que nos está apoyando a la gente que nos sigue ya es este sábado están todos ustedes invitados a la invitación mi hija que venga de tu parte porque tú eres la mera mera festejada están invitados todos los que gusten venir aquí en esta en mi fiesta no más que pues ahí con regalo por favor aunque sea una paleta pero es algo algo es algo verdad así que están todos invitados los que gusten venir a las 4 de la tarde familia serán ustedes bienvenidos a ver grupo musical sorpresa claro este no lo podemos decir aquí porque se me va a venir todo durango y mejor los afortunados aquellos que lleguen a alcanzar una silla porque tampoco va a haber tantas mesas ni sillas van a ser aproximadamente 80 sillas y 14 o mesas o 16 meses a la gente que nos sigue traigan regalito vamos a compartir un taco con ustedes gracias a sandra y luis domínguez gracias a dios que los puso en el camino en las obras que yo realizo porque porque no hay nada más con esta niña son unas personas que ayudaron mucho que miembros tenemos regalos y es cierto entonces que se venga los niños y la señora también la señora señora y karina saludos a la gente que nos sigue manténganos así manténganos así o vamos para arriba como ustedes desee manténganos así o vamos para arriba recuerden que la dinámica del chango es es ustedes ya se la saben si bajamos pues ustedes comprenderán que yo me tendré que salir para grabar vídeos para youtube pero si ustedes comparten aquí nos mantenemos en este momento vamos a ir con unas cositas con mucho amor y corazón hablando de grandes ángeles que están en mi camino gracias a dios hablamos de las señoras este beatriz la señora marta beatriz saludos señora linda dios le bendiga y pues aquí venga yo te portas bien y que quieres dice que se porta bien digo yo y eso que dice pues quiero juguete saludos vayan compartiendo raza le digo le digo trae dice traes regalos para mí no es que tú te portas mal le pegas a los pretos no yo ya me porto bien el niño cuál es el que les pongo los perros es este no cuál es ya me confundí a todos ya todo le pegan a los perros pero ya lo regañamos perdón para mis padrinos a luís y sandra domínguez a marta beatriz díaz familia chaires paso paso texas macario márquez y gilberto roberto villegas lucha corrales esperanza esperanza aragón y rodolfo lópez familia chaires joel y irma aguilar saúl nieto y neyra basal dua maría familia fami fami fam mata martha granado y juan antonio dominguez maría de jesús garcía chen chencho de hidalgo hidalgo muchas gracias y le pico mira señora a ver señora linda acércate está pesada eh saludo a la gente que nos sigue muchas gracias vayan compartiendo a la gente que nos sigue muchas gracias 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 un abrazo grande este chencho arriba hidalgo hermano maría jesús garcía antonio dominguez marta granado y para antonio dominguez a maría y familia mata saludos a un nieto y neyra basaldo a saludos a gloria y 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 oye no les andes pegando los perritos porque te van a morder como no te la ves te muerde la canela que chiquitos hermosos miren con que hambre comen miren con que hambre comen miren con que hambre comen miren se gusta la gente que ama los perritos también espero nos compartan pasen 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 y miren pasen ahí andan los perritos pasen para allá como están como que la quiere saludar muchas gracias mire quiero saludar a mi esposa y el pelazo que trae la señora que te recomiende la estilista voy a pedir a la estilista a la persona no pedir a la estilista que la pinta el pelo para que la gente que le ganó yo se lo pinté señor que tenía el pelo ya viejito como plata y oro oiga así y se vinieron caminando en carro caminando y no tiene miedo de que le roben el pelo por el camino no me dio que es la señora que la desbarató el vestido otra otra costrera que se sabe oiga y no alcanza a hacerle un moño a un muchacho que no encuentro ah de veras si se lo hago así mire ayer la transmisión somos seguidoras y un smolkin de chalequito hey canela, cálmate, cólmese es que agarro, acuérdate que cuando comen croquetas agarran fuerza ah si digo una señora, me dijo una señora mañana al parque en un saldero el perro estaba con mucha hambre y diciéndole andando croquetas porque se le sigue dando croquetas va a morder a la gente ya había venido pues ellas vienen seguido y no les había hecho nada hasta ahorita ya hay que darle croquetas fíjate entonces ellas vienen seguido entonces se pusieron de acuerdo ustedes para que para que no dijera que ella era la que les echó perder el vestido pero ya se estaba descubriendo se vio así que haber dicho el pregunta que si yo soy la que y yo si yo soy no si supo eso verdad si un vestido bien bonito hasta las piedras desbarataron si si lo miré y pues se lo abrieron el mes que andaban buscando silicón para ponerle no pero era silicón de de Estados Unidos o sea que lo fue a buscar a Home Depot y no pues ahí no lo vendían y ahora que trae usted el vestido de Karina y el de el de Yagelin y porque ya se los había medido y no le había quedado porque no le no le o sea pensé que el pedacito que le corte ya con eso iba a estar pero es que está chaparrita si qué forma de decirle nada y se los midió con ropa y ya sin ropa pues se hace más para allá si con ropa sube ay Karina ay Karina oye ponte la madre como te quedan dale Karina ahí por arriba si si no le va a quedar a la rodilla con ropa le queda a la rodilla vamos a ayudar vamos y caballos van a ver el vestido de Karina ya no sé si le van a pedir a la señora algún trabajo o le van a pedir a la señora que le vende el pelo oye amor dijo el vasel chambellán entonces una como un chalequito que le puede decir si puede hacer algo ya si ahí tengo teléfono tomarle medidas igual y que le huele algo no que le huele el como le llaman si le deja algún pedazo por ahí que quede suelto para que le huele con el adecito si ahí tengo tela y su moño que será lila lila es el rojo del vestido ah pues el lila que compré para el vestido ah es que también le arreglo el vestido a la quinceañera también pero ya le quedaba o que le le hice un moño y le puse un que tal si se mira bonita con el moño el moño si le digo esto porque el vestido está elegante yo no lo he visto como se mira el moño pero si no le tantean bien el agua a los comotes pues se puede mirar muy ranchero pero ya es cosa de usted va como si edición de ellos exacto lo bueno que se despegó yo de todos modos le puse brochecitos para que se lo puse digo que está muy elegante el vestido le digo muy su vestido elegante prácticamente nosotros lo vimos bueno te opine la moneta la moneta la moneta la moneta la moneta la moneta pero negra como que ya salió ya salió damas y caballeros a ver espérate vas a decir vas a decir vete para no aquí andro la cortina por favor ahí a ver damas y caballeros vayan compartiendo es un momento especial les presento aquí a la encargada culpable del diseño de este vestido bueno el vestido lo regalaron ella nada más hizo unos arreglos qué arreglo le hizo le corté poquito abajo poquito abajo le cortó entonces sin más preámbulos yo le presento a la mamá de los cinco niños ella es Karina bravo y la vuelta la vuelta y el último Karina ay me lo dejó muy rojo exacto por la ropa por la ropa que dijimos no pero más alto no se ve tan bien no pero digo este tipo de vestido es largo sí pero ahorita tiene ropa por eso a la gente que nos sigue tiene ropa ya quitándose la ropa de abajo este vestido va a volver a lo mismo le va a arrastrar ahí está Karina yo no sé si la la conocen miren a los seguidores de Karina ahí está qué bonito vestido saludos a la señora que le regaló los vestidos no quiere que la mencione no la menciono nada más le digo gracias Dios le dé más Dios le pague por esos vestidazos que le trajeron desde ella vende ropa pero ya no quiere ni que la mencione porque ella se va a ir para Estados Unidos se volvió americana la señora entonces ella no quiere clientes aquí mejor se va con los gringos entonces miren le trajo ropa hermosa hasta la señora le trajo un vestidazo también ¿qué lingüales? chuyos el que le quedó chiquito que le quedó grande que le quedó grande pero está corto el corto que le quedó pero largo porque yo me dijeron que le quedó grande y yo dije ¿cómo? pues casi ya está hasta arriba pero no ¿y ese le van a hacer algún arreglo? ese no es que nomás le agarraron un poquito de los last para que le quedara un poquito en talleres ese día a todos mis seguidores estén muy al pendiente el canal de YouTube ponle la liga ahí amorcito por favor ahí está qué bonito miren a ver y dónde está no está anda ahí ha llegado ahí ha llegado ella casi no sale en los videos le digo que se lo mire a ella ah sí por favor dile que por favor y si le funciona su sí sí pues sí oiga porque ya le estaba llegando ¿sí le funcionó lo que usted hizo? sí ya anda más bien raza ¿escuchan el remedio de esta señora? que para mí era increíble pero miren pues otro día vinimos y se lo acaba de poner y andaba caminando ¿eso sí fue para las llagas también? no es que ya andaba llegada pero cuando tienes llagas ¿no te sirve? vayan compartiendo la gente que nos sigue gracias mientras sigamos avanzando seguimos aquí muchas gracias ya le estaban saliendo ampollitas ampollitas y ya hasta la otra va bien hinchado y no ya ahorita ya anda más bien ya dice la madre tomo ya descanso dice porque no dormía no ya no me quedo bien gracias ¿sí? ¿qué te lo está poniendo? ¿eh? ¿qué te lo está poniendo? ¿qué te lo está poniendo? ya sale ¿qué te lo está poniendo? no más de aquí no iba abajo ¿de acá? ¿de arriba? ¿de enfrente o no? no pues de enfrente ¿algo ahí que usted crea que créanme que como le salga no les llevan ¿cómo? ¿va a estar parado si se le tiene que verlo? pues en la mayoría de la ropita de los perritos no se le ponen frente no abajo no no más de atrás ah ok y su moño pues ese va a estar aquí ese sí va a estar abajo bien coqueto ¿ya salió? ah pero que se vaya atrás de la cortina por favor atrás de la cortina porque la gente no puede ver la gente no puede ver a ver a ver gente cierre la cortina no pueden ver la raza porque ahorita se está cambiando se está cambiando ahorita ¿eh mi hijo? no lo vayas a abrir porque la gente no está viendo así suéltalo la gente no puede ver que Jacqueline se llama ya va Jacqueline se está cambiando en este momento y si Jacqueline si usted no la cree mira ahí está la pata de palo este ¿ya está lista Jacqueline? ahí va damas y caballeros aquí está Jacqueline y la vuelta bravo no más que en vez de en vez de playera va a ser negra va a ser negra la playera ¿no? sí no ¿ah no lleva playera? no es que diga esa no le va porque es guinda pero ya está testimonio mija alguna chisosa no pues de esos voy a salir así una pregunta este ¿cómo te sientes de tu pie? pues ya ando bien ya más o menos ya ok ya bien pero si es buenísimo el remedio de tu mami señora no te la señora venga para acá esta señora raza agarre esto por favor porque yo no le creía y esta muchacha a otro día y andabas caminando y todo vamos a patentar ese producto vamos a patentar ese producto ¿por allí? por aquí sí pásale por aquí lo que les diga la carina aquí no hay nadie bueno no pero si no hay problema con los perros muchas gracias tengan cuidado porque la señora los está mandando por un día hay roteros ok ¿qué pasó? este Jacqueline ¿qué tenía? dígale a la gente y luego ¿qué le preparó? y todo es que Jacqueline se tropezó y se lastimó un dedo y le dijeron allá en el seguro que lo tenía astillado le pusieron un yeso hasta arriba pero pues no no le funcionó se le estaba llegando su pie y le dije yo pues que le iba a poner un emplasto así se llama ¿verdad? un emplasto le hice cominos con aceite harina y... ¿cominos molidos? cominos molidos harina y aceite huevo y huevo ¿qué? y clara de huevo y lo bati bien y lo ya le pusimos en emplasto ¿solo la clara? sí, la clara la yema no la clara y se bate y se bate y ya se pone se pone en un trapito y ya se le pega ahí donde donde tiene puede ser para quebradas para nomás para lastimadas así pero sí sí le está funcionando le dije que sí le iba a funcionar ¿y cuánto tiempo se le deja ahí? pues en pues una semana ya está bien el menjorge lo tiene que traer una semana o sea se lo se le seca dura dos días se le seca y luego se lo vuelve a cambiar pero así ya no le va a lastimar porque el yeso estoy compartiendo la gente que nos sigue vamos para arriba para arriba no es de bajar estamos hechos con una familia sin nada vamos a pasar con ellos muchas gracias Jacqueline gracias Karina que nos mostraron ya cómo van a andar a la gente fíjese bien porque ese día ese día no las van a conocer ustedes a la familia sin nada y a la gente que nos sigue pues que quiere tenerle la mano con una despencita son bienvenidos no tienen comida no habían comido incluso los grandes como Karina como mencionó ellos no comieron solamente pues los frijolitos los usaron para que llenen los niños a ver vamos a sacar las cositas señora usted como ama de casa oigan no van a agarrarla niños no niños no me acordé de la bolsa roja donde iba el control de rayito te mandó una virgencita para que te mandó una virgencita te mandó una virgencita la señora linda si ya está bendita muchas gracias fíjate además te mandas cositas además de ser madrina de tu evento también ay mira mira que hermosas mira la biblia compró la biblia y la vela dénseme la linda qué bonita señora Marta Beatriz mira ay otra medalla qué bonita está hermosa mire yo voy a estar vayan compartiendo a la gente que nos sigue por favor muchas gracias a la gente que nos sigue que vayan compartiendo para seguir en vivo a ver ahí la van te lo leo te lo leo te lo leo es como me supone que es así durango 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 a 17 de mayo del 2024 querida vanessa deseo de todo corazón que la pases muy feliz en tu festejo de 15 años le da de las ilusiones disfruta mucho con tu familia este hermoso día gracias a dios que puso en tu camino a changuito y a su esposa brenda y a todas las personas que van a ser posible posdata vanessa te envío a nuestra madre santísima de guadalupe para que siempre te cuide a ti y a tu familia recurre a ella siempre te mando la biblia rosario y vela una medalla de recuerdo siempre ten presente que dios y la santísima virgen maría de guadalupe están con nosotros si pueden rezar el rosario en familia tendrán muchas bendiciones que no haya nuestra madre que no hay que nuestra madre del cielo le pida a su hijo jesús que le conceda si es para bien nuestro un abrazo muy grande vanessa felicidades por tus 15 primaveras señora beatriz díaz un aplauso para la señora beatriz muchas gracias a la señora que mandó esta virgen para que me fue beatriz díaz ella es la que mandó todo esto ok vamos a ir sacando vayan compartiendo raza siempre a la gente que nos sigue siempre digo si por ahí perdónenme si por ahí escuchan un chisme de algo siempre hacemos en vivo cuando traemos cosas si mandas despensa en vivo vas a mirar cosa por cosa si mandas paquetería en vivo vas a mirar lo que tú les mandaste a la familia cobijitas si se le cayó ya mira otra vez no es cobijitas vayan sacando más ahí para ir sacando acá ¿seguro es para la bebé para tu bebé mija? sí gracias gracias a la gente que va compartiendo mija dame las gracias a los que son administradores de grupos o de páginas de facebook grupos o páginas de facebook porque permiten compartir muchas gracias a todos los que comparten nuestros videos y que para apoyarnos más y pues que Dios los bendiga mucho que Dios los bendiga muchas gracias a ti amiga amigo familia que si tienen alguna página y nos comparten o que si son administradores de grupos de facebook gracias por permitir a los demás que compartan gracias por hacernos grandes en estas obras para quien más lo necesita y en este caso el sueño de Vanessa la mira ahí este sábado detalle a detalle vamos a estar llevando en vivo por youtube miren le mandaron un ventilador un ventilador para que se lo ponga ahí al pie en la cama o no sé ah mira esta extensión le mandaron miren la mala señora linda hasta extensión mandaron gracias detalle a detalle por youtube el show del chango oficial si se te llega a olvidar alguna de mis páginas o el youtube se llama igual todo se llama igual el show del chango acuérdate el show del chango y agregale oficial el show del chango oficial en youtube en facebook en instagram en todo acuérdate el show del chango oficial el show del chango oficial está bien ah un ventilador ah mira esa es la ropa de su esposo ah señor parece señor ayúdenle a tu papá es tu ropa andame parece para párate véale a la niña a lucero a esta la carina la carina ahí déjala para que la vaya sacando y vaya para mostrarle a la gente y vea a la señora Beatriz que ponla aquí en la caja la señora Beatriz va sacándose oiga emocionese porque es ropa nueva se la compró en Liverpool como usted puede ver los sellos es ropa de marca suburbia perdón suburbia y este y le mandó también mire póngasela a este desabroche ahí para que se la ponga así por arriba de la camiseta no le hace no pero pues se trata para mire que perro no no mire como el vestido no por el otro lado como le dijo a la gente que nos sigue le mandaron ropa al señor y le mandaron zapatos le mandaron calcetines saludos en este en vivo les pido que vayan compartiendo les pido que vayan compartiendo vienen ya los 15 los 15 3 días ah ya 3 días van 3 días no son 8 días la canción ya va a ser este sábado este sábado está muy al pendiente de youtube porque vamos a subir todo desde la preparación de la comida todo como va a ir surgiendo el día voy a tener que llenar de saldo aquí los teléfonos para poder subir videos porque aquí no hay internet hablo de ahí le ve muy bien señor a ver hace una vuelta eso mire ahí está muy bien ya ahora que se la quite ya sus zapatos los zapatos ahora que no lo muestre los zapatos la gente que nos sigue estamos en vivo una familia sin nada muchas gracias por permitirnos seguir que no baje vamos para arriba para poder seguir con ustedes en vivo una familia sin nada nos necesita entonces pues ahí este compártanos va a vivir usted el sueño de esta niña sus 15 años sus 15 primaveras ya este sábado estar pegados al youtube para ver que subimos para ver como va surgiendo la preparación de los 15 años de la niña oiga va a andar bien catrina usted oiga ahí están los zapatos nuevecitos todo lo regaló la señora Marta Beatriz o que dice en la nota Beatriz si le gusta gracias a la señora Beatriz le mandó este regalo Dios la bendiga gracias que más sigue por acá la guaparela sáquilo oiga para que si le gustó dijo que estaba chiquita dijo que estaba chiquita hizo una vaporera grande pero bueno la señora es chiquita para tantos que son aquí espérate dejo que mi mamá la saque luego tu la quema regáñalo le la vas a romper miren que hermosa miren que hermosa te acuerdas dijo que estaba chiquita grandota grandota está la vaporera miren braza grandota la vaporera hermosa la vaporera muchas gracias porque no tengo ni una jarrilla palmol y le mandó aquello también ahorita espérate chelori vaya compartiendo racita no nos deje caer vamos para arriba por favor recuerde que cuando bajamos nos pasamos mejor a grabar para youtube pero yo quisiera estar en vivo con ustedes me gusta esto porque porque pueden palpar ustedes esa es la verdad por eso yo les digo yo gano más si me voy a youtube con los videos huele el chile a mi me conviene más irme a youtube pero esto es en vivo entonces quiero que ustedes lo palpen que ustedes vean la situación en la que viven en lo que pasará una licuadora así ahí está la licuadora mire que tanta falta hacía porque como iba a preparar si no tenía licuadora eso andaba pensando es una licuadora usada pero dice que trabaja y que la ponga bien para que la que la siente bien dijo que tenía un truco para que que la pusiera la cerrara bien algo así entonces para que sepa eso si porque si no la pone bien pues no va a prender ahí está la gente que nos sigue mire la bollota mire muchas gracias le agradezco de todo corazón estos niños va a costar que mostrarles el bravo bravísimo bravo porque no lo saben verdad hay que ponérselos de tarea ahora si adelante señora perdón que la interrumpí a la señora Marta Beatriz Díaz señora Beatriz Díaz le agradezco de todo corazón que me esté apoyando mire con esas carrillas porque no tenía ni una gracias con nuestras con estas para que nos cuide ya y la vamos a leer en la noche por favor la vamos a leer para que nos caiga una cobija para la luna si si funcionó saludos María de Jesús García mi querido Chencho de Hidalgo saludos a Marta Granado y Juan Antonio Domínguez María y Familia Mata saludos María y Familia Mata un abrazo este Saúl Nieto y Neira Basaldo saludos Joel Irma Aguilar este Esperanza Aragón y Rodolfo López Licha Corral Roberto Villegas Macario Márquez y Gilberto saludos familia Chaires del Paso Texas saludos familia Chaires Marta Beatriz Díaz señora linda que la acabamos de mencionar Dios le bendiga siempre saludos grandes también para ustedes bendiciones Sandra y Luis Domínguez padrinos gigantes de esta niña Dios les bendiga y no se olviden traerles algo de despensa aquí a la familia este no tienen no tienen despensa raza el señor anda este pues haciendo los pozos y poniendo los palos para las lonas y por lo tanto él está emocionado por el sueño que vamos a cumplir de su niña pero pues no va a trabajar para ganarse un peso para traerle algo a estos niños y pues ellos tienen que comer esta es la cocina no tiene nada miren ahí pueden ver no tiene nada Gloria Monroy le mando un abrazo señora linda Dios me le bendiga saludos a todos y hasta mañana compartan los videos en youtube de la familia sin nada por favor de la niña quinceañera les pedimos a la gente que los compartan por favor es un es un favor grande que les pedimos compartan los videos de esta familia por favor buenas noches gracias gracias gracias